No me abandones mujer, ahora que te estoy queriendo Las palabras que me diste, me van a costar la vida ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi consentida? Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazos Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazos Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos